Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2017 de Fórmula 1 Que como sabemos se disputará como casi siempre ha sido en el circuito de Silverstone Un circuito que tiene mucha historia ya que ahí fue el debut oficial de la Fórmula 1 en el año 1950 Y recordemos que el primer campeonato lo ganó el italiano Giuseppe Nino Farina Y bueno, también como sabemos un latino llamado Juan Manuel Fangio de Argentina también disputó También ganó en Gran Bretaña y también disputó la primera temporada de la Fórmula 1 También como sabemos, también es un gran premio muy importante para Ferrari Porque como sabemos, la primera vez, la primera victoria de Ferrari La Fórmula 1 fue precisamente en el año 1951 en ese mismo circuito en Silverstone De la mano también de un latino, también de un piloto argentino Y se trataba de José Froilán González Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y espero una lucha muy interesante entre Mercedes y Ferrari Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao